Con motivo del Día del Trabajador de la Cultura, destacadas personalidades del gremio en Granma recibieron reconocimientos por su labor. En la cita se dieron a conocer los merecedores de los Premios Provinciales de Cultura 2023. La distinción le fue otorgada en esta oportunidad al doctor en Ciencias Máximo Gómez Casteles, en Investigación, a Elizabeth Elliot, en Patrimonio, y a Carlos Baltazar Casasayas, en Música. En la categoría de Radio lo mereció el periodista Ernesto Parra Muñoz, en Televisión, el camarógrafo Junior Rosales, en Literatura, Evangelina Núñez, y en Enseñanza Artística, Miriam Pompa. El premio en Cultura Comunitaria fue para Vocecitas de Oro. En la categoría de Instructor de Arte lo recibió Hugo Morales O'Carras, mientras que Alcides García Carrasana mereció el de Cine, a Diznubia Martí, el de Artes Escénicas, y a Marili Suárez López, el de Biblioteca. Es un alto honor, en primer lugar. En segundo lugar, es una carga simbólica, es un compromiso muy grande, porque es el compromiso con los padres que fundaron la nación. Me siento muy contento, pero yo siempre digo que el reconocimiento me lo llevo yo, pero no es solamente mío, porque si no hay un trabajo en equipo, el resultado no llega al destino que uno quiere y a lo que se quiere interpretar del trabajo y demostrar la cultura, la labor cultural que se hace en la provincia. Es algo que nos satisface ver que un día como hoy estén premiando nuestro trabajo, que lo hemos hecho con mucho amor, porque la identidad, en él va la identidad cultural, los valores que guarda esta provincia de Granma, su historia. Los reconocidos con la distinción Víctor Montero resultaron el actor y dramaturgo Norberto Reyes, la filóloga y museóloga Antonia Buitrago, y el músico y compositor Orlando Quesada Arevalo, conocido como Guapachá. Significa mucho afecto, porque es el maestro con el que convivimos, que nos admiró, que con sus críticas oportunas nos enseñaron a encontrar mejores caminos y soluciones, y tiene además una dosis de afecto, de admiración y de respeto. Es un premio que tiene que estar sustentado por toda una trayectoria y una constancia en lo que se hace, y eso, digamos, que completa la significación que para mí tiene este premio. También, de manera post-mortem, recibió la distinción el periodista José Fernández Vega, fundador del periódico La de Majagua. Con la presencia de autoridades políticas, gubernamentales y del sector de la cultura en Granma, se llevó a cabo la premiación. La cita aconteció en el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño de Bayamo. Sabrina Govea y Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.